Comprate una pinche coca de 3 litros wey El pedo como la pasa a un coche wey Pues comprate otro bilón mami Pasa el autozón wey y ya No mames pinches pudientes Pinche pueblo ese no hay autozón wey Si no mames si estas haciendo que con pedos hay guadalajaras wey Hay que caer aca wey ¿Donde wey? No mames no vamos a ayudar no dobles tus mierdas ¿Tienes miedo? ¿Al estadio? No es salida O no quiera ya Aquí mira 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 Pero en cortina hace wey que ya van un chingo de culeros ahi No mames si ya vi que Ya cayeron No mames cayeron un chingo wey que lleven el chingo Si o no alguien que se agarre el copero Miedo aléxito para los putazos Ya 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 ja ya ya Ah pentele Y se bajó wey Si uno se murió O si uno se murió Y otro se murió Saca acá arriba Ahí ya va tu culero Y pasaron por el minilético La cansada de da un putazo se fue Hay otro, hay otro acá Afuera quedó uno tirado, güey ¿Me ayudan a matar, culeros? No mames, ¿por dónde entro? Ayúdame, te hachizo para abajo ¿Yo cuál, güey? Pues yo ya estoy en el gula ¿Quién está vivo? Yo, güey Abajo, abajo, abajo hay uno, güey Los dos traen pistolas Maté tres Chismoso, aquí dice dos Pues el otro está tirado Yo también dije uno tirado Ah, mira, ya me confirmaron No, no, güey Y si me mató ese pendejo Me chingué uno, pero me chingaron los otros Uy, por ese hijo de su puta madre Que dejé medio muerto, se pasó de verga Está bien perro este ¿El medio muerto? Sí se murió, güey, si te lo confirmaron, ¿no? No, 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 aquí dejé dos Tiré a uno y el otro, güey, me mató Porque yo llegué a rematar uno, pero... Ya no, ya no, ya no, ya no Se cancela, se cancela Y a todo esto, ¿agarramos la lupa o no? Da No, güey Ni chance nos dieron Es que nos tardamos en tirarnos ¿Y tú cómo te moriste, Tony? Sí, güey Me rompí las patas Ah, pillaban tres seguidas El hombre es el paracaídas Fue de pendejo Es que no ganes golpes Minimo, le hubieras caer encima a alguien, güey A ver si no me va a dar Oye, chingadazos Nos matamos los dos, güey Oye anybody Nos matamos, ¿no? You know, qué chetar Pero hay una corona, ¿no? Jijijiji Jálote No me jala threw it in 2013 Marina, te voy a pasar el clip, güey No te voy a pasar el clip, güey Al otro lado, güey, al otro lado Al otro lado, bueno Ay, mero, ya Pero te hubiera llevado el helicóptero wey Es que no esté chingando a Dizer wey Ahí está pegadito wey, ahí está al lado Ay que pendejo, si es cierto Nah, no lo puedo sacar hasta que termine la street wey Dale Berta Estoy bien cagado Lo bueno es que si le confirmé dos al Gulak Al hijo de su puta madre Mire si me contaron la kill del Gulak wey Pero sin daño pendejo porque se mató ese wey solo Como que sin daño wey pues ahí está wey, si hice daño Le pegué 2 chingadasos dos puños el daño pero psicológico que le hiciste jajajaja quedó traumado el pobre pendejo jajajaja arriba está Toño, arriba por esa escalera sube la de esa mira ay cabrón pero las pinches risas no faltan a la verdad ah mames lo estamos jugando bien culero no mames mais habla por ti yo me siento bien jajajaja jajajaja o a beecho vallo tradaremos picidos es igual si traigo las pinches manitas en tu miraza voy a jugar Lolo un ratito para descentumbirme ya va te vas con tus mamá pero ya que se empieza a liberar la zona de los garras y apitarse de aquí no voy a mí me parece que en el grupo todavía en el caporal 19 transmuteado tu micro pinche peter güey por si estás hablando hoy a lo mejor nos motivó para que pueda jugar a gusto ándale también porque dice que lo más necesidad que pichén necesidad de estar güey si nos va a motivar y digo yo vete 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 a penas vete hasta arriba del ano güey no porque también lo cubre la zona no sería que se salara para puta pues para las montañas hoy derecho a la izquierda a que mira como por acá o como por vete así como va la zona ándale por acá es que en cuarriba va a haber un chingo de gente wey si no que la chispe para allá wey son 12 segundos en todas formas wey ésta me dirige a ver a que hemos elegido y lo que hemos creado el pp lo que hemos hecho pero por último lo sé rica hay que hacerse enamorado el pp no lo sé eric pero eso nunca está solo presión de que es que el puerto que te dé confianza y oscaya apoya pero no mames se meten a los putazos que no mames aplican la de coco mongo de abajo con la mera pinche party y ustedes arriba peleándose con uno, no mames ay yo estaba abajo chingándome con tres wey ahí vas a encontrar mi clip en next videos wey donde me dieron entre los tres yo si iba a putear a los cuares crees que hay aquí en bunker wey vamos primero para allá y caminamos hacia acá no crees o que pues a ver vamos veamos primero donde a bunker? no 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 aca al bunkie al bunkie al bunkie te voy a decir que al bunkie con wey al bunkie ay cabron pinche sin que hacer wey no mames que esta arriba wey de donde marcamelo arriba de donde wey aquí estamos y lo que re ah pese que el malo no mames no wey el bunkie ah me tiraron de por allá de por ahora wey jajaja 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 el depruna jajaja 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 que es el arma jajaja esa es la mera buena jajaja derecha 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 mucha molestia. Sí, en la tienda y luego, luego. ¿Qué crees que no nos alcanza, güey? No te va a alcanzar, ¿no? Te faltan 700. ¿Qué crees que ando muy pendiente como para comprarte, güey? Bueno, bueno. Ay, no mentí, güey. Esa sí te la creo. Pues dale tu dinero a otro y yo creo que le doy. Por eso se le eché la chispea a la Alexis, güey, porque te revivo, porque yo de plano no puedo. Mira, güey, y por andar de mamón, güey, ya andaba comprando una pinche caja de placas, güey, en vez del pinche. No, güey, si eran dos cajas, entonces el que me mató y mataron, güey, era el de la caja porque se desapareció la otra. Sí, ya fue aquí por el marcado, güey. ¿Vamos a ir por el bounty o qué? No tenemos muchas balas. ¿Sí me jalo pa' allá o de regreso? Pues no sé, güey. Acá no hay ni madre. Ustedes sigan, güey, llegan, llegan. Voy a agarrar fantasma de una, güey, eh. Eh, no, madre. Pues ni pedo, yo también. ¡Ándale, putos! ¿Los mataste? ¿A todos, güey? ¿Qué fue? ¡Hijos de su puta madre! ¡Qué mamaste! ¡Qué larga, güey! Un carro, güey, sí. Venían bien, venían bien leones, güey. ¡Qué mamaste, güey! Bueno, y ahora sí vamos a partirle su madre. Ya tenemos las balas. Y te pasaste de verga, güey. ¿Eran las cuatro? Sí, güey. Pues había matado a tres y ya llevó siete, güey. Me dieron popcorn. No mames, lo bueno es que no tenía tropis, güey. Sí, mamaste. Sí, güey. Dijeron, atropellamos a este pendejo de blanco. ¡Ándale! Ahí va, carruja. Ahí va, carruja. Ahí va, traen balas de... De... ¿Cómo se llama? No, bazooka no, güey. ¿De bazooka, güey? El bóntima en el campeón, sí. Sí, güey. Yo traigo, yo traigo cuatro, güey. A ver. Ahí, güey, güey, güey. ¿También no cae? ¿También no cae? Ahí hay gente, güey. Ahí pasa un cabrón corriendo. Vente, Guk. ¿Lisos? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las del bazooka? Las más chonchas, güey. Las... Rota uno. Las que está... A uno de... Están acá, güey. A alguien me está pegando. Yo me está pegando. Ah, de frente va, güey. Derecha, derecha. Ay, cabrón. Los dos estaban rotos, eh. Los dos estaban rotos. Ya me chingo quedó uno, güey. Ah, qué puto, güey. Ese güey está arribita, escondido en la casa, güey. La morada que me arcaste. Está arribita, vamos ahí, vamos ahí. Ahí te da, ahí está chido, eh. Ahí te da, está enfrente. Tres al izquierdo de ahí, eso es. Ya dijo el que me mató, güey, que está ahí arriba. Qué cabrón. Andá, déjalo, güey. No, es que es el atras, güey. Es que le crees que le traes un ratón. Ay, hijo de esa puta madre. Es que el franco se me está putiándose el atras. Sí, güey, si no lo vi ese puto franco, güey, ya no me pude. Vete, 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 está aquí, güey. Ya, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Sí les cae al rato, regresas. Regreso por unos putazos, aguanten. Ahí está la pinche moto, güey. Ya la vi. Tenemos dos espectadores, eh, así que randen haciendo mamadas. Estás como el Ariel, no mames. Si te ha hecho pinche Ariel. Ahí está la tienda, la tienda. ¿Dónde, dónde? La tienda, Ariel. ¿Dónde? No mames, si la tienda al lado se pasa, güey. Bueno, ¿yo por qué, güey? La moto la... Ay, tu pinche prego. Ah, la verdad, la estaban cambiando, güey. La verdura. Vete por el... Pinche moto se atoró, se atoró, se atoró. De la derecha a la derecha. Corre, corre. Corre, corre, corre. Toma el punto. Toma el punto. Si llegas, si llegas a la de arriba, si llegas a la de arriba. No mames, güey. Están en todos juntos lados, güey. Que lado. No mames. Es que ya era dejar la moto y irte corriendo a la caja. Igual y no te veían así. Igual y no. Gracias. Genial.